En nuestro país se encuentran planificando un prototipo de tren justamente eléctrico, pero se está trabajando en conjunto con la Asociación Argentina de Hidrógeno, teniendo como base que la dependencia de combustibles de origen fósil es un tema crucial, tanto desde el punto de vista económico como también ambiental. Una de las personas que trabajan sobre el tema es Pablo Martorelli, él es presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles y tenemos el agrado de recibirlo aquí en Mejor Temprano. A Pablo le agradecemos la comunicación. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Muy bien. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se está realizando este prototipo? Trenes de hidrógeno. Bueno, estamos apenas en un comienzo, estamos en pañales, diría yo. Bueno, esta es una iniciativa que surgió de la Asociación Argentina del Hidrógeno, cuyo presidente, el doctor Juan Carlos Bolsich, es residente en la provincia de Río Negro, precisamente en Bariloche, conjuntamente con nosotros del Instituto Argentino de Ferrocarriles, que yo represento, y también el ingeniero Raúl Baridó, que es un ex subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación. Bueno, la iniciativa de la utilización de hidrógeno como combustible en la Argentina, a través de sus diferentes manifestaciones tecnológicas, es algo que esta Asociación Argentina del Hidrógeno está desarrollando desde hace muchos años. Ya tiene plantas de producción de hidrógeno en la Argentina. Lo que es quizás novedoso en este momento en nuestro país, es la idea, la propuesta que estamos trabajando, de generar un primer tren prototipo, utilizando el hidrógeno como combustible para poder generar energía eléctrica en un tren que se movilice justamente con tracción eléctrica. Aclaremos que en Argentina todos los trenes, todos los ferrocarriles nuestros son de tracción eléctrica, solo que algunos reciben la corriente de tracción a través de un hilo de contacto aéreo o de un tercer riel, y los que no reciben la energía así, la generan a través de las propias locomotoras. Cada locomotora tiene su propio grupo electrógeno. La propuesta que tenemos nosotros es utilizar un tren parecido al que ustedes están mostrando en imagen en este momento, que es un tren que ya está funcionando regularmente en Europa. La idea es aprovechar algunos de los trenes eléctricos que existen en nuestro país y que están fuera de servicio desde la época, que se fueron reemplazando por los nuevos trenes chinos. Pablo, estos trenes que, como ustedes dicen, no están en funcionamiento, pero los van a reacondicionar para la utilización. ¿Se van a tener que cambiar algún tipo de materiales? Porque obviamente se tienen que instalar otro tipo de combustible. Bueno, la idea justamente es hacer un prototipo para analizar todo lo necesario. Obviamente estos trenes que son de tracción eléctrica hay que reemplazar el sistema de toma de energía y hay que instalar a bordo el equipo de generación eléctrica. También hay que instalar el tanque de combustible, si es que va a ser utilizado el hidrógeno gaseoso o la forma de pila de combustible, que es otra manera de utilizar el hidrógeno. No soy yo el experto en hidrógeno precisamente, es el doctor Bolsich con su equipo de la Asociación Argentina del Hidrógeno. La tarea nuestra por parte del Instituto Argentino de Ferrocarriles es el tren propiamente dicho y la realización de las pruebas y los exámenes que están pensados para realizarse precisamente en la provincia de Río Negro. Bien, ¿en Río Negro ya se sabe dónde se va a hacer la primera prueba piloto? Tenemos la idea de trabajar en la provincia de Río Negro en la línea sur tomando una base de trabajo en Bariloche precisamente quizás por una reparación o un acondicionamiento previo del tren en alguno de los talleres ferroviarios que existen en nuestro país y luego trasladar la unidad a Bariloche. Y a partir de allí utilizando las facilidades que tiene Tren Patagónico en diferentes lugares de su ramal ferroviario, el R95 como lo conocemos, la línea Viedma-Bariloche, tanto en Bariloche mismo como en Tocobachi, como en San Antonio Oeste, y en Viedma hay facilidades operativas y técnicas para atender. Para poder realizarse. Pablo, le agradezco. Sí, disculpe, disculpe, continúe. No, quería redondear nada más. El ramal tiene muchas alternativas, tanto en tramos llanos como en tramos montañosos, entonces resulta sumamente interesante para poder hacer los ensayos de marcha y de frenado, aceleración, frenado, etcétera, etcétera, diferentes oportunidades desde el punto de vista técnico y operativo. Ese es el tema. Sin dudas es una gran oportunidad para la región, también para el país y por supuesto para el cuidado del medio ambiente. Le agradecemos esta comunicación, nos vamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado. Ese es un buen punto. Muchas gracias a ustedes. Muy atento. Hasta luego. Gracias. Gracias.